Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti, yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti, yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo para ti Y es que solo con saber que al regresar Tú esperarás por mí, aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Eres todo lo que tengo No me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti, mi vida yo no soy feliz Porque sin ti, mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir